hola hola hermosas bienvenidas a un vídeo más hoy les mostraré algunas prendas en color verde espero les guste y 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 muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final un saludo y un abrazo hasta luego